¡Oye, Dani! Al fin, algo de diversión. 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 No puedo dormir. Al fin, algo de diversión. 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 Espero que sepan que eso no funcionará. Al fin, algo de diversión. 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 Un ser capaz de desconfiar lo que pasó en el este es un enemigo. Regresa, Chorizo. Espada. Cayó uno, pero los otros no están aquí. Malditos. Revisa el hotel. Tal vez puedas encontrar sus rastros. Los necesito, Danny. A todos. Entendido. No, no, no. 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 No, no, no. Debo mantener la distancia. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fuerzas especiales. Claro. No te esconderás de mí. Mira sus rueditas. Mira sus rueditas. Mira sus rueditas. Mira sus rueditas. Debo avanzar con cuidado. Esa es. Mira sus rueditas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es por Carlos Hola, tengo una actualización Dile adiós a esa come mierdas que le gustaba pasar el tiempo en el spa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí, guerrillero! ¿Tienes algo para mí? Los pagos del ejército son una mierda. Aquí encontrarás los suministros. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dani, el ejército se está poniendo agresivo con las patrullas. Es hora de meter presión. Estamos planeando una emboscada y nos vendría bien tu ayuda. Muchas gracias. Están sin los castillos. Estos son los cuatro pilares de libertad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ay, mi... ¡Ah! ¡Espada! ¡Ya está! ¿En serio? ¡Sí! Están muertos. Todos. ¡Dani! No sé cómo agradecerte. Esto significa justicia para papá. Significa más que eso. Significa que logramos que José salga de su escondido y le mostramos a esa mierda de que estamos hechos. Tienes razón. Tienes razón, carajo. Gracias, Dani. Dani, te necesitamos en el campamento. ¿Qué pasa? Debemos planear la siguiente parte. Estoy en eso. Te veo pronto, espada. Dani, conseguimos información sobre José. Creo que empieza a quebrarse. ¿Entonces las cosas se pondrán más locas? Justo lo que necesitaba. Solo mantén la presión. Me voy ahora mismo a la finca a montar. Veré qué puedo hacer. Siempre hay algo que hacer en una granja, Dani. Buen intento, Clara. Pero eres de la ciudad, como yo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.